Los mexicanos vamos a ser campeones del mundo y después perdemos en la primera ronda y maldito Tata Martín, te empiezas a quedar, maldito Tata, todo es tu culpa, y ojalá te van a ardes, y el parloteo, ojalá se ardes, y el programa no, el chisme, ya se va a ir, Tata Martín, ya está todo esto. Por esta configuración que produce mi dispersión atencional, no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé qué puedo, estoy adentrado ahí, hundido ahí, y entonces actúo mecánicamente. Esos son los factores de mecanicidad, que para poderlos desmantelar los tengo que observar, cuántas veces al día estoy fantaseando, cuántas veces al día estoy parloteando, cuántas veces al día me estoy quejando, y eso está generando que tú produzcas una emoción en ti, y nadie la está experimentando, estás experimentando tú, tú estás experimentando eso, por qué quieres comer basura, si puedes probar un sabor peculiar, extraordinario, porque si puedo tener ese sabor extraordinario, prefiero comer basura, porque tú lo estás decidiendo, pero no te has dado cuenta, tú estás decidiendo, porque vives en la mecanicidad. Gracias por ver el video.